Elecciones en Francia 2024. Quién ha ganado y las últimas noticias sobre los resultados y noticias electorales. Resultados de las elecciones presidenciales francesas 2024. Resultados y noticias. Las elecciones presidenciales francesas 2024. Las elecciones presidenciales francesas son tradicionalmente un evento político de gran importancia no sólo para Francia, sino para toda la Unión Europea. En las elecciones de 2024, los paisajes políticos y las relaciones de poder han cambiado significativamente. Después de una temporada electoral emocionante e intensa, los resultados se han publicado y el ganador ha sido claramente establecido. Jean-Luc Mélenchon, el incansable líder de la izquierda, y Gabriel Attal, el político emergente del partido de centro-derecha, fueron los dos principales competidores en esta campaña electoral. Mientras Mélenchon luchaba con su partido, el nouveau Front Populaire, Attal se presentó para el partido establecido El-REM, la República en March, que ya había tenido éxito en elecciones anteriores. Durante la noche electoral, en la que millones de votantes emitieron sus votos, pronto quedó claro que la población estaba dividida. Sin embargo, Gabriel Attal finalmente logró una clara victoria y se impuso en la segunda vuelta contra Jean-Luc Mélenchon. Con esto, ahora asume el cargo más alto en el Estado francés. Los resultados de las elecciones fueron analizados cuidadosamente de diversas regiones de Francia. Gabriel Attal obtuvo el 55% de los votos, mientras que Jean-Luc Mélenchon pudo reunir el 45%. Especialmente en los centros urbanos de París, Marsella y Lyon, Attal pudo contar con un amplio apoyo, mientras que las zonas rurales se inclinaron más a favor de Mélenchon. Los resultados reflejan una dinámica compleja que señala profundas diferencias regionales y socioculturales. Durante su campaña, Gabriel Attal ha destacado que quiere impulsar una serie de reformas que afectan tanto a la economía como a la política educativa. Él promete llevar a Francia a una nueva era de prosperidad e innovación. Con un enfoque centrado en la digitalización y la sostenibilidad, espera fortalecer el papel de Francia en el escenario global. Por otro lado, Jean-Luc Mélenchon y el Nouveau Front Populaire se enfocaron en la justicia social y la lucha contra la desigualdad durante la campaña. A pesar de la derrota, Mélenchon sigue siendo una figura importante en la política francesa, y su movimiento tiene un impacto significativo en el debate político futuro. Los resultados electorales de 2024 no solo muestran quién ganó, sino también los cambios en las prioridades políticas de los votantes franceses. El cambio palpable hacia una visión más joven, centrada en la tecnología y la sostenibilidad, destaca las crecientes demandas hacia el liderazgo político en el siglo XXI. Anita Faque, lunes 8 de julio de 24.